Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias al comité de organización de LACNOG. Gostaria de empezar diciendo que soy brasileño, como puede ver mi acento, y voy a intentar hablar en español. Se pasará algo muy raro ahí, por favor, me ayuden. Bueno, voy a empezar. En Globenet, yo soy responsable por la parte de peering. También estamos viendo ahí que como líder de la área de IP, estamos viendo todos los días que hay muchos proveedores que empezaron a hacer conexión en puntos de intercambio de tráfego en Estados Unidos, en Europa, pero que están ubicados acá en la región sudamericana. Lo que pasa es que estamos viendo que hay algunos que necesitan tener más experiencia, que necesitan tener ahí algún soporte. ¿Puede, por favor, pasar el slide? ¿Tiene un pasador? ¿Hasta acá? Ah, este. Así es. Gracias. Entonces, solo para empezar, yo trabajo en Globenet, que es una compañía de cables submarinos, ahora para que tenga en cuenta, es una compañía que tiene 26.500 kilómetros de radio óptica submarina, es el autónomo 652-320, está en la posición 17 de ranking de CAIDA, y es miembro de 13 internet exchanges. La red está ahí en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, y también Bermuda. Bueno, esta experiencia está ahí con los principales puntos de intercambio de tráfego de la región. Hay ahí conexiones de nosotros, y que también ofrecemos a los clientes. Y históricamente empezamos a hacer trabajos con los clientes para ayudar a ellos, preparando ahí documentación, preparando fóruns técnicos, para ayudar a entender las diferencias y las características de configuración de BGP cuando usted tiene presencia en un punto de intercambio local, que es más cercano de usted, y la diferencia de configuración que usted va a tener cuando también es miembro de un punto de intercambio que está remoto, que muchos están configurando de la misma manera los enrutadores, y ahí teniendo impactos operativos que no es efectivamente lo que estaban buscando cuando empezaron a hacer esas conexiones. Y ahí la experiencia de nosotros con los clientes que tenemos y con esos fóruns y con esos trabajos, queremos ahí compartir con la comunidad para que empecemos a tener ahí una documentación. Y efectivamente este es el proyecto que se ha creado ahí una documentación porque estaba, cuando empecé a hacer esos trabajos con los clientes, busqué por documentaciones y no encontré. La realidad es que no hay efectivamente para el tema de peering remoto, no hay ahí un listado al menos de mejores prácticas, de cosas que las personas podrían buscar para empezar ahí o para arreglar algo que pasó en su red o para entender lo que está pasando muchas veces. Y ahí la idea es de crear una documentación que sirva de orientación para las equipes técnicas de los autónomos systems que tienen presencia ahí en puntos de intercambio que muchas veces están remotos y para que efectivamente alcance los beneficios de esas conexiones. No es sencillo simplemente poner ahí una conexión, muchas veces la parte comercial dice, ah, ponga ahí que será mucho mejor para usted. No es así tan sencillo, tiene que tener las personas listas en la parte técnica para alcanzar esos beneficios. Y una parte importante de CEDER que vamos a preparar una documentación y que sería una RFC, es que este documento es dinámico. Muchos ahí van a querer participar, van a querer poner sus sugerencias, pero es importante aclarar que la sugerencia es un documento colectivo. Entonces, aunque una persona preparó un documento, escribió bien, está muy bonito y tal, lo que va a pasar es que si alguien escribió de una manera mejor, esto siempre tiene que tener en cuenta que no es que su participación está menos importante, es que tenemos que tener un documento más sencillo posible, más fácil de las personas entendieran y ahí estar soportados para este desafío que es estar en un Internet Exchange. Y este documento puede algún día se cambiar de una RFC a una BCP, esto es dinámico también. Bueno, muchas veces las compañías, cuando van a un punto de intercambio remoto, punto de intercambio de tráfico remoto, muchas veces están ahí, hay una expectativa muy grande, pero el personal técnico tiene que estar preparado, tiene que estar listo, porque si no, es como alguien que simplemente salta de un avión, pero nunca tenía clases antes de paracaídas, no sabe cómo manejar. Y ahí, la parte buena, que estamos ahí hablando, es que tiene que aprender las buenas prácticas, tiene que estar antes ahí con clases, tiene que estar antes ahí, intercambiando informaciones. Y acá, en LACNIC, también por el soporte del IEX Forum, tenemos muchas personas con experiencia, y de la misma manera que tenemos nosotros, en Globenet, experiencia con eso, hay personas también de la comunidad que pueden juntarse y nos ayudar en la preparación de este documento. ¿Por qué? ¿Qué pasa usualmente? ¿Qué problemas son esos? La realidad, lo que más vemos, es que contenidos que muchas veces están locales, y que la compañía tenía ahí una conexión con un punto de intercambio de tráfico local, ¿qué pasa cuando en el primer día que se pone una conexión con un punto remoto, se no está muy bien configurado, o sea, sin buenas prácticas, el contenido muchas veces puede ser entregue por donde no se quiere, y ahí pasa a algo que sería un beneficio, pasa a tener latencia, temas ahí de caminos que no son desejables, son causando impacto operativo. Lo mejor, y las mejores prácticas, es que los contenidos que están locales, se quedan ahí. Este es el principal objetivo de un punto de intercambio de tráfico, mantener el máximo que es local, que se mantenga ahí local. Pero, hay contenidos que no están en la región que usted está, que la compañía está. Entonces, es bueno cuando está aprovechando ahí, se tiene oportunidad de tener una conexión remota, a un punto de intercambio de tráfico, que para alcanzar. Y ahí, con las buenas prácticas, es posible buscar el contenido de la mejor forma, torna la red más eficiente. Mira, acá es como una torta, los contenidos locales, que son la parte más grande del tráfico, es la parte blanca ahí de la torta. Y, siempre hago la comparación, diciendo que los contenidos que están remotos, deben ser manejados como la cereza. No es para buscar, ah, voy a buscar a todo Google de Europa, porque ahí tengo acceso, o entonces a Netflix de Europa, porque ahí voy a tener acceso al listado de las películas. No, no es así. No es así, no hace sentido eso. Los grandes ahí, como Google, Netflix, están haciendo inversiones, están haciendo el contenido más cercano de ustedes. Existe un motivo para eso, que están haciendo. Entonces, lo que estamos buscando en una conexión remota, es efectivamente la cereza de la torta. Sí. Y ahí, hay siempre las preguntas, ¿qué debo buscar en un pili remoto? Efectivamente, ¿cómo separar eso? ¿Cuál sería la forma de se configurar? ¿Hay BGP comunidades? ¿No hay? ¿Cómo es? ¿Y cuáles serían las ventajas y las desventajas? Bueno, hay los temas comerciales, y hay los temas técnicos. La parte técnica, acá siempre queremos hacer la mejor red posible, pero quería poner también un aspecto comercial, porque ¿qué vantaje tiene de estar en un punto de intercambio de tráfico remoto? Mira que hoy hay un contenido, una competición por los contenidos. Y en la realidad, tenemos ahí, está en portugués, perdón, ahí cuando se ve en azul, está viendo, vos, es ustedes, que son nosotros, ¿sí? Y hay su cliente abajo, en amarillo, que es un operador ahí regional, que tiene clientes que son otros ISPs, que provee tránsito para ellos, usualmente en un escenario ideal, ellos están comprando de un gran carrier, que está efectivamente conectado en todo el mundo, y ahí llega un contenido que está baseado en Europa, en Estados Unidos, que efectivamente está ahí dentro de un data center de esta región, y es posible llegar por el contenido internacional hasta un gran carrier, después de usted, es su cliente. Fíjate que hay una estrela, una estrela amarilla, estoy ahí diciendo que esa estrela amarilla, es la percepción de valor, que usted tiene para su cliente, ¿sí? ¿qué pasa cuando, cuando la, esa es la condición ideal, pero lo que vemos es que la realidad, los gran carriers también pueden intentar vender a sus clientes, y ahí, y ahí que el tráfego, por una característica de ASPAT, el tráfego pasa a ser descargado directamente por ese proveedor, y muchas veces el tráfego que está con usted, se disminuye, y por eso que la estrela ahora, la estrela no está más amarilla, está más gris, está más pequeñita, la percepción de valor, muchas veces de ese contenido, no está más con usted, y empieza a entender que hay más tráfego vindo por un gran carrier, y que por eso es mejor. Entonces, una conexión directa, a un punto de intercambio de tráfego, que esté ahí remoto, te permite ligar a contenidos que antes no ligaba, y ahí, a descargar ese tráfego por usted, para proveer ese servicio a su cliente, y la estrela amarilla se torna muy más grande, o sea, la percepción de valor de los servicios de ustedes, se torna más grande, por una característica simple, de disminuir el ASPAT. Bueno, esta es la parte comercial, es la parte que más se ve, el objetivo de las compañías, pero no es como ver un PowerPoint, todos sabemos acá cómo es el día a día, ver el PowerPoint es mucho bonito, es lo que le queremos, pero la realidad, en el día a día, tenemos que saber cómo hacer eso, y efectivamente, intercambiar esas informaciones, aprender más sobre cómo hacer, es el objetivo de producir esa documentación. Y ahí, que es importante tener el envolvimiento, involucrar la comunidad técnica, y ya empecé en una presentación, en final del año pasado, en IEX Forum de Brasil, involucrando a las personas de Brasil, ahí, a participar de la preparación del documento, pero es muy importante estar acá, en LACNOG, involucrando toda la comunidad latinoamericana, para ser una RFC de todos nosotros, que con lo conocimiento que tenemos, con lo que podemos ayudar a ir a la comunidad, a preparar ese grupo de trabajo, que va a preparar ese documento inicial, y poco a poco vamos a amadurecer, perdón, no sé si es la palabra, pero amadurecer, tornar más maduro ese conocimiento, ese documento, agregando ahí puntos de vista distintos, teniendo ahí las discusiones, y después ligando ahí en una versión, que va a ser efectivamente, a IETF, y se tornar ahí una RFC, o una BCP, como quieran. Bueno, tengo que agradecer, y mira, todos los días que estamos en estos eventos, hay siempre los papelitos, en la parte de afuera, que están ahí manuales, papeles de LACNIC, manuales de IEXBR, siempre en los eventos, hay ahí en la parte de afuera, que muchas veces nunca pegamos, nunca miramos ahí lo que tiene, y empecé a hacer eso, después que vi ese papelito ahí, ese libro de IETF, que estaba en una reunión de IEXBR, creo, y ahí quería agradecer a las personas, que prepararon ese documento, porque me ayudaron a tener, al menos una referencia, de para dónde caminar, para se crear algo ahí. Entonces, a Julián, a Lisandro, a Cristian, y a Moreiras, agradezco ahí por preparar ese documento, que muchas veces usted piensa, que no hay personas lendo, y hay. Entonces, por fin, quería también agradecer, a Adriano Caldevilla, que es la primera persona, que habló para mí, de PIRIN, no conocía nada de PIRIN, años atrás, fue lo primero ahí, que empezó a hablar conmigo, y me pasó mucho conocimiento de esto, y también, a las personas, de Globnet, especialmente, a César Santa María, que me da todo el soporte, para ser el PIRIN, coordinador de la compañía, y está ahí hablando con todos, en la comunidad. Bueno, queda ahí disponible, para las preguntas, y muchas gracias, y perdón, se cometía algún error de español. Muchas gracias. Muchas gracias a Leonardo, tenemos espacio, para un par de preguntas, muy breves, o comentarios, por acá tenemos a Ariel, y tenemos ahí a Wesley, con ellos dos, cerramos la sesión. Wesley Correa, de Telecon Entrenamientos, antes que nada, felicitarte por tu presentación, y también por tu español, que fue muy convencible. Me gustaría hacer una colocación personal, me gustó muchísimo la presentación, la idea, pero creo que puede estar más vinculado, a una BCP, a un B-COP, que a un documento del ITF, porque, viste que, incluso Lucimar, trabajó por algún tiempo, en un documento de buenas prácticas, para CPEs, y dado que eso, está en el punto de vista del operador, y no del fabricante, de equipos, de routers, y etcétera, yo creo que está más pendiente, para el lado de una BCP, que para un documento del ITF, y ahí obviamente, de que los operadores, puedan basarse, en ese documento, en esa buena práctica, para establecer, los peerings, y las interconexiones, y realmente, ese es un problema latente, la gente siente esa dificultad, a veces quiere cerrar, todos los peerings que pueda, y no cuida la parte, de las políticas, de lo que anuncia, a donde anuncia, y a veces puede estar, a traer un contenido, que podría estar agarrando, más cercano, y lo está agarrando de lejos, con una latencia más alta, y una mala experiencia, para el usuario, o sea, el problema existe, y hay necesidad, de un documento, que pueda envasar la comunidad, para que así puedan hacer, bien sus peerings, yo estoy completamente de acuerdo, que eso siga adelante, y pongo mi apoyo también, a que la comunidad, pueda ayudar, en el desarrollo de ese documento. Muchas gracias. Sí, estoy nervioso. Bueno, ya, Ariel Weger, por favor. Gracias. Con él terminamos ya la sesión. Bueno, Ariel Weger, en este momento, con el sombrero del ACNO, puesto, específicamente, del grupo de BICOP, justamente, te agradezco muchísimo, tu presentación, y te quiero invitar, a sumar este documento, al grupo de BICOP, al grupo de mejores prácticas operativas, contás con el apoyo, de un montón de gente, de la comunidad, y te recomendaría, justamente, lo mismo que dijo Wesley, o sea, no quiero repetir todo, lo mismo, pero considero, que sería mucho mejor, hacer un BICOP de esto, es una, hay una forma más dinámica, de trabajar con eso, así que estás totalmente invitado, si querés participar, y contar con todas las herramientas, que te da el ACNO, para poder avanzar en esto. Perfecto, me suena muy bien. Gracias. Con esto, terminamos la presentación, así que un aplauso para Leonardo.